Ecotisa es una empresa constructora especializada en construcciones industriales y de edificación. Nacida en el año 2008, desde nuestros inicios hemos ido creciendo paulatinamente en facturación, hasta volúmenes anuales de 5 millones de euros, que es lo que nos hemos movido en el último ejercicio. Usábamos multitud de programas, uno para facturación, otro para contabilidad. Nuestra empresa tenía la necesidad de encontrar una ERP que agrupase todos nuestros procesos. Y por eso decidimos invertir en SAP Business One. A través de nuestro partner, Sper One, obtuvimos la suficiente confianza para implantar el sistema en la empresa. Desde el inicio de la implantación han sido todo facilidades. Sper One se ha adaptado a nuestros horarios, a venir a nuestras instalaciones, a darnos la formación. Nos ha resuelto todas las dudas de manera muy fácil, vía teléfono o por internet. La implantación de SAP Business One la verdad es que ha traído a la empresa muchos beneficios. La cantidad de horas de trabajo que nuestro personal, tanto en administración como personal técnico en obra, se ha ahorrado en trámites, gestión de diferentes programas, migración de información de unos programas a otros. Necesitábamos la validación de facturas online, generar ficheros bancarios a través de la propia ERP y sobre todo fusionar todos nuestros programas en uno solo. Y SAP Business One lo ha hecho posible. SAP Business One nos ha generado todos los informes que necesitábamos. Solo con meter la factura una vez, la tenemos en todos los informes que nosotros nos hacen falta. Gracias a SAP Business One los jefes de obra pueden acceder con total facilidad y en tiempo real a todas las facturas, pudiendo tramitarlas con la celeridad que ello requiere. Y nuestros proveedores, lógicamente, pues están encantados porque todos los pagos se tramitan de una manera eficiente y eficaz. Con SAP Business One estamos muy satisfechos. Hemos ganado tiempo, seguridad y control. SAP Business One nos ayudará a crecer de una manera ordenada y controlada. SAP Business One nos ayudará a crecer de una manera ordenada y controlada.